Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy vamos a ver los lanzamientos y promociones de ciclo 1 de 2020 de Natura Argentina. Tenemos lo nuevo de fases, la línea neón, con un lápiz rosa neón para labios y rostro. Dos labiales mate y un rubor bronce. Pasemos a ver los swatches. De izquierda a derecha, blush bronce, labial mate Miss Pink Hypnotic Nude y mini chubby neón rosa. Y veámoslos con luz natural, que se aprecia mucho más el mini lápiz neón rosa. Tenemos el nuevo gloss labial de la línea Natura 1 con FPS 15, activos de la biodiversidad brasilera, con cobertura media, brillo, protección y acción antiseñales. Y pasemos a ver los swatches. De izquierda a derecha, rosa 101, coral 100, perla 100, boca 100 y rojo 100. Y veámoslos también con luz natural. El rojo se me corrió un poquito porque me lo toqué accidentalmente, pero los otros están intactos. Vemos también las perlas bronceadoras que tenemos en promoción en este ciclo. Y les voy a mostrar cómo quedan aplicando un poquito en el dorso de mi mano. Vemos que da un efecto bronceado muy natural, con un brillo muy delicado. Tenemos el lanzamiento de un set de almendras y durazno, el de 200 mililitros con enjuague y el de 100 mililitros sin enjuague y que tiene glitter. Vamos a ver cómo queda en la piel. Tenemos el lanzamiento de Naturety Boom, especial de verano, que protege de las agresiones del mar, el cloro y el sol. Shampoo, acondicionador. Y también tenemos un hidratante post-solar. Además vemos un set de dos jaboncitos con formita de animales. Pasamos ahora a ver la línea todo día, lima y flor de naranja, edición especial de verano. Tenemos los jabones puro vegetal. La hidratante corporal sorbet, que podemos guardarla en la heladera por un efecto mucho más refrescante. El hidratante en spray, el spray corporal perfumado y un jabón líquido en gel. También un desodorante rolón y una hidratante corporal tonalizante, que podemos aplicarla por sí sola para un efecto muy intenso o mezclada con la hidratante corporal sorbet para un efecto más suave. Vamos a ver cómo queda en la piel. Y así quedó después de esparcirla bien. Es demasiado intenso el color para mi piel, lo tendría que haber rebajado un poco con el hidratante sorbet. Se retira con agua y jabón sin ningún problema. No es una crema autobronceante, sino tonalizante. Tenemos el lanzamiento de los desodorantes rolón antimanchas, kayak clásico femenino y masculino y kayak aventura y urbe masculinos. Tenemos en promoción el kayak clásico femenino y una miniatura de 25 mililitros lanzamiento edición limitada. También tenemos en promoción el kayak urbe masculino. Vemos de las aguas que tenemos en promoción en este ciclo, campos de violetas. Y la nueva aguas carambola, de la que yo ya les hice una reseña, así que se las voy a dejar en la descripción por si quieren volver a verla. Vemos los protectores solares y el gel post solar de la línea fotoequilibrio. Y también vemos los premios que vamos a tener con solo 120 puntos en cada ciclo durante la campaña de verano. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. Chau, hasta la próxima.